Estamos en la Malagueta, en la playa de Málaga, un lugar que para los malagueños y para todos aquellos que nos visitan es el paraíso. Ese lugar del que nos habla Luis Alberto de Cuenca en su último libro, Después del Paraíso. Él dice que la poesía es el lenguaje del exilio del paraíso, ese lugar al que volvemos a través de los versos para reencontrarnos con la infancia perdida, con las lecturas con las que crecimos, con la memoria y los sueños que han conformado nuestra identidad. Por ejemplo, esos primeros besos que siempre saben a otoño o a primavera, con una rubia del descapotable, con las lecturas de Homero o de Sapo, o incluso del cómic. Y lo cuentan en maravillosos poemas como este, que se llama A mi novia, en su día, en su nube melancólica, para Alicia. Mi novia se quiere ir al mar para no sufrir, quiere estar sola, muy sola, en lo alto de la ola de la calma, no pensar, no urdir planes y hacer limpieza de afanes en el alma. Mi novia quiere ser de oro y venderle su tesoro a la arena, y desde el canto del gallo recibir de Apolo el rayo en la vena. Mi novia se quiere ir al mar para no sufrir. Yo me voy de polizón con ella a ver si le robo las penas del corazón a la orillita del mar. A Alicia y yo de la mano buena, lavamos alma. Un hermoso poema de este excelente poeta, una de las voces más importantes de la poesía y de la cultura española. Tengo el paraíso y a ver lo que te cuenta. Un hermoso poeta, 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 un hermoso poeta.